Yo quiero esta mañana decirles que a mí me llena de motivación y de júbilo y de orgullo este encuentro, porque ustedes reciben el pabellón nacional, pero sobre todo reciben el apoyo de todo un país. Ustedes le han dado muchas glorias a Colombia y sé que vendrán muchas más. Ustedes se fijan objetivos, metas, trabajan con un esfuerzo que no tiene comparación y van ahora a estos Juegos Panamericanos a buscar ir siempre un peldaño más en la representación colectiva. Algunos me decían que esta gran delegación de deportistas iba a reafirmar ese quinto lugar que tuvimos en Canadá hace unos años, pero yo siempre creo que ustedes tienen en el corazón y en su mente siempre dar ese paso adicional. Puede que no se logre, pero tener la convicción como lo tienen, eso es lo que a nosotros más nos motiva, porque ustedes han hecho de Colombia una potencia deportiva en el continente. Y lo digo así porque realmente el éxito de nuestros deportistas, hasta ahora en su gran mayoría, ha sido un éxito producto de la tenacidad individual. Y el reto que nosotros tenemos desde el Estado es facilitar que ese talento, que esa capacidad se encuentre con las oportunidades. Por eso invertir en los deportistas de alto rendimiento, en la formación de mejores ligas, en tener la exposición a los mejores certámenes internacionales, el facilitar el acompañamiento de los mejores expertos en las distintas disciplinas, es una apuesta que nosotros queremos consolidar. Yo realmente creo que el deporte es parte fundamental del desarrollo. Una sociedad necesita el deporte para ser mejor, necesita el deporte para motivar más a la sociedad, necesita el deporte para construir buenos hábitos, pero sobre todo para liderar con el ejemplo. Porque cuando un niño en una comunidad los ve a ustedes, se plantea yo quiero ser como estos deportistas que están yendo los Panamericanos. Yo quiero ser como esos campeones que besan las medallas cuando están en los podios. Yo quiero lograr las marcas de los que vemos como nuestra inspiración en las distintas disciplinas. Ese es el reto grande. Y durante mucho tiempo me planteé, cuando aspiré a la presidencia, que yo quería que este fuera el gobierno del deporte, que este gobierno tomara medidas trascendentales frente al deporte. Y yo recuerdo que por años, doctor Baltasar, por años se hablaba de si era necesario, si era viable o no un ministerio del deporte. Yo recuerdo que por años esas medidas terminaban perdidas en los anaqueles. Y por eso cuando aspiré a la presidencia, le dije a varios de mis amigos deportistas, yo quiero que en este gobierno nazca el ministerio del deporte, que con el deporte se convierta en ese ministerio y que nos ayude a ordenar mejor la planificación y la entrega de recursos para invertir en los deportistas, para llegar a las comunidades. Y hoy les puedo decir que tan sólo 11 meses después de haber llegado a la presidencia, hemos cumplido y hoy tenemos un ministerio del deporte en nuestro país para que el deporte haga parte de la agenda de desarrollo de Colombia. Y seguiremos empeñados en que el ministerio, todos los digas, tenga más metas para responder a esa necesidad de nuestra sociedad, a una tierra de campeones. Lo segundo, cuando empezó nuestro gobierno, nos encontramos con que los Juegos Nacionales estaban un poco en entredicho. Se decían que no se iban a realizar en el departamento de Bolívar, que de pronto iba a tocar trasladarlos a otro lugar. Y nosotros reafirmamos que este año aportaríamos los recursos para que adelantáramos esos Juegos Nacionales del Bicentenario. Y que le respondiéramos a Bolívar en ese anhelo. Esto se logró porque logramos conseguir los recursos en medio de muchas dificultades, pero ahí están. Y lo otro es que dijimos que los recursos van, pero van acompañados también de una gran supervisión con los gobiernos locales y con la comunidad para que los recursos realmente se traduzcan en los escenarios y en las oportunidades para los deportistas. Y aprovecho para reafirmar esto. El apoyo de ustedes es determinante. El apoyo de la comunidad es determinante. El apoyo de las ligas es determinante para que de una vez por todas en Colombia logremos que los Juegos Nacionales sean para los deportistas y no para los contratistas, como ha sido en algunas ocasiones. Eso se logra cuando tenemos esa gobernanza tripartita. El gobierno nacional, los gobiernos locales y los deportistas y la comunidad empresarial, todos los que tienen el interés. Y ese ha sido un hito que acompaña la creación del Ministerio del Deporte. Pero hay otro hito que yo quisiera mencionar hoy, y es la importancia de los Juegos Súperate. Que también quisimos darle un realce, protagonismo, que se conviertan en un encuentro donde nuestros deportistas van, muestran su talento, se identifican y arrancan la transición para estar en el lugar donde están ustedes hoy. Por eso también queremos ratificar ese interés con los Juegos Súperate. seguirlos, promoviendo en todo el territorio nacional. Y lo otro tiene que ver la estrategia Súperate. La primera dama, María Juliana, ha venido trabajando en que los jóvenes de nuestro país puedan aprovechar su talento, sus capacidades, su creatividad para progresar. Por eso hemos venido hablando de un ambiente Súperate, que integra salud, cultura, deporte, tecnología, emprendimiento. Y yo aprovecho para agradecerle, doctor Ernesto Lucena, porque Coldeportes va a jugar un papel fundamental en la entrega de escenarios deportivos en las comunidades, en los municipios, que van acompañados de ese sello. Súperate, para que nuestra juventud se sacuda de quienes quieren llevarlos al reclutamiento de la violencia o quienes los quieren llevar al vicio, o quienes sencillamente los quieren debilitar en el ímpetu que tienen para progresar. Esos son hitos que hoy quería compartir con ustedes. Pero, sobre todo, Colombia es tierra también de deporte. Nosotros tenemos esta gran apuesta para el año 2021. Y es esos juegos, doctor Baltasar, del 2021, son para que aquí le demos un mensaje a Colombia de que esta es tierra de campeones y tierra de deportistas, y será ya con el Ministerio del Deporte en pleno funcionamiento. Esos juegos, que son, como usted lo dice, dos, dos grandes certámenes, también se suman a dos eventos importantes que tendremos el año entrante en nuestro país. El Preolímpico de Fútbol y la Copa América, que la vamos a coorganizar con Argentina. Ese será quizás uno de los cuatrenios con más certámenes deportivos en nuestro país. Y eso reafirma nuestro compromiso y nuestra convicción. Pero yo lo que quiero cerrar diciéndoles a ustedes es que le estamos cumpliendo a Colombia, le estamos cumpliendo a los deportistas. Me alegra ver a Helmut Bellingro, estoy acá, uno de nuestros primeros medallistas olímpicos, y que está de cumpleaños. Por favor, un aplauso para Helmut. Porque, Helmut, tú estuviste en los Juegos del, en el 74, ¿no?, 72, en Alemania, ¿no? Y después, en el 84, en Los Ángeles. Mire cómo va pasando el tiempo, me tocaron unos, nada más. Pero mi mensaje a todos ustedes, apreciados deportistas, es que generación tras generación, Colombia va siempre en progreso. Y yo recuerdo cuando Helmut Bellingro obtuvo sus primeras medallas, era titánico en ese momento que Colombia acariciara una medalla olímpica. Hoy, nuestro país puede estar compitiendo en las próximas olimpiadas por ir por más de 12, gracias a ustedes. Yo siempre digo esto para que Lucena no sienta presión, pero yo sé que ustedes van detrás de esto. ¿Y saben qué? Les veo desde acá esa motivación y esas caras, porque muchos de ustedes van a estar en las precalificaciones también para estar en Tokio. Nunca sientan presión distinta a su propia motivación, apreciados deportistas. Ustedes ya son un orgullo para nosotros. Independientemente de las medallas, ya son un orgullo para nosotros. Las medallas son una confirmación de esas ganas y esos bridos que ustedes tienen para dejar en alto el nombre de nuestro país. Los acompañamos, les deseamos lo mejor, que Dios los bendiga, y aquí los veremos a su regreso para festejar sus triunfos. Gracias. 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 Gracias.